Listo, entonces aquí ya empezamos a grabar la clase Entonces bueno, lo ideal es que ustedes ahorita En ese primer momento que hablamos Hicieran como un análisis del puesto de trabajo ¿Cierto? Ese análisis como enfocaba los riesgos que podrían haber Principalmente biomecánicos En temas de posturas y eso También podría ser físicos Con temas de iluminación, ruido, entre otros Pero en algunos casos puede ser que les aplique otras cosas Entonces es para que por favor Me comenten acá que encontraron Propiamente así como yo lo acabo de decir Según los riesgos y peligros de la GTC 45 Que como ya hemos visto son 7 Entonces a ver que encontraron Seguramente no les estoy pidiendo que de pronto me digan No, hay un riesgo biológico por virus ¿Sí? Porque pues no Es más enfocado a riesgos de pronto Como les decía Biomecánicos, físicos Inclusive podría aplicar como condiciones de seguridad ¿Sí? Por temas locativos o algo así Pero es enfocarlo más a eso Entonces para que socialicen más o menos Que encontraron y así mismo que me digan Como qué medida de control o intervención Creen que podrían plantear Y ahí pues ya empezamos con el tema Listo, entonces ¿Quién quiere empezar? Profe, pues yo Patricio, listo ¿Cuánto? Pues profe, estaba ahí Como echándole cabeza A mi ámbito Bueno, a mi ámbito laboral Y pues también al estudio Bueno Debido a que por ejemplo Profe, en mi estudio Por ejemplo, ahorita Ahorita sí se me dificulta Entonces porque Como ahorita donde estoy No cuento con comedor ni nada Entonces literalmente Estoy tomando Las clases encima de mi cama Entonces Como entenderán Pues la postura no es la adecuada Porque normalmente Me cruzo de piernas Pongo el computador al frente Y literalmente me agacho O sea No estoy así como recta Ni nada Listo Entonces, bueno De eso pues Obviamente si estás en la cama Ahí con el computador Pues todo va a estar mal ¿No? Porque O sea, no podríamos hablar De que bueno Que el tema de una silla O algo así Porque pues La postura Ni el ángulo De los brazos De los brazos La vista Así o sea Pues obviamente nada Sí Y además contando Profe, que por ejemplo Como mi cama hace año Estoy en una base cama Y la base cama No tiene espaldar Entonces peor aún Estás contra el Contra la pared Sí, pero a veces Pongo así como las almohadas Y eso Pero me canso Entonces a veces Pongo el computador Encima de la cama Y yo literal Como que me agacho El computador No, eso también Claro Más que digamos Con ese tema En las paredes Que le encuentran Aún un frío Algo Por la Por la espalda Sí Y pues Respecto a A lo A lo laboral Pues entonces Por ejemplo Ahorita sí Pensando Digamos que Uno debería Para alcanzar Las cosas De lo alto Poner un asiento O un butaco O algo Para alcanzarlos Y pues a mí Pasa que normalmente Allá se ponen Las canastas De cerveza Y eso Vacías Y entonces Yo en vez de Coger algo Yo me pongo Es de punticas A coger La última canasta O no No tengo Las posturas En ese caso A veces Cuando necesito Hacer fuerza Al levantar O algo Pues normalmente No O sea Si necesito Mover los muebles Ah Yo como Con el piecito Como que Lo arrincó Solo para un ladito Y pues sé Que no debería Ser lo correcto Ok Listo Muy bien Sigamos que Ese es como El análisis Uno entre más Se pone como A mirar cosas Y a caer en cuenta Pues Más cosas En cuenta Sí O sea Me puse ahorita Así como analizar Y yo Literal llené Una hoja De todas las cosas Que estoy haciendo mal Y yo hoy No puede ser Listo Patricia Gracias Entonces por aquí Ha levantado la mano Jamie Y luego O Mayra Entonces Jamie Buenas noches Hola Pues yo sí Tengo pues Un escritorio Pero pues Digamos que La silla en la que estoy No es como Lo suficientemente Alta Y además A la parte de abajo Tengo como O sea No suficiente espacio En los pies Por decirlo O sea No me puedo como Acomodar bien Contra la mesa Porque es Porque es como O sea No es una mesa Pero un computador Aparte de eso Pues cuando Quedo un poquito Más bajita Entonces pues Al momento en el que Estoy haciendo algún trabajo O algo Pues sí me empieza Como a doler un poquito Pues las manos Como de estar ahí Como recargada También en el tema De la postura Pues al no acercarme Lo suficiente Pues como que me toca Inclinarme un poquito Hacia adelante Entonces pues me Me es algo complicado Y pues En lo de Biomecánicos Pues yo vi Poder decir El riesgo En la GTC Que es como Un Pues riesgo Bajo Pues en realidad No estando Porque pues no me la paso Todo el día Sentada En el computador Entonces como posturas Que se consideran Normales Con riesgo leve De lesiones Muscular Musculoesqueléticas Y en las que Pueden ser necesarias Alguna acción Perfecto Listo Listo Jamie Gracias Creo que sigue O Mayra Entonces sigue O Mayra Luego Si no estoy mal Creo que es Diana Luego Verónica Luego Leip O Mayra Aunque bueno Creo que tienes Como la Como baja La señal No Mientras O Mayra De pronto Arregla el tema Al internet Verónica Sí Señora Profe Profe Yo Bueno Aquí En donde Estoy En este momento Pues yo no Cuento con Con un comedor Yo tomo Las clases Sentada En mi cama En el celular Porque mi computador Pues bueno Tomo clases Desde el celular Pues trato De mantenerme Lo más recta Que pueda Pero me canso Entonces Ese sería Como una mala postura No tengo así Como nada más Profe Aquí en donde Recibo las clases En mi lugar De trabajo Si Yo como hago Aseo Yo siento que Mi posición Al momento De barrer Es muy energía O sea Me agacho Mucho Al momento De trapear No es una posición Correcta Para lo que Hago Manejamos Unos zapatos Para que Uno no se deslice O algo así También me parece Un posible Arriesgo Porque yo me deslizo Y en varias ocasiones Me he intentado O sea No lo he querido Se me ha salido Las manos Y me he intentado Resbalar Sino que pues Me he sabido Manubriar Y no me he dejado Caer No por lo contrario Utilizo No utilizo Cloros Entonces No tengo así Como mayores riesgos Son más temas De pronto Sí De mecánica De postura Sí Ah bueno Sí Listo Digamos que sí Ahí hay Bueno Creo que O Mayra Ahorita también Que están lo mismo Pero sí O sea Temas de agarre De la postura Sí Son más de Son más de Sí Son más de postura Porque por ejemplo Yo allí Donde trabajo No hago Fuerzas No levanto Cajas pesadas No solamente Lo que es de cuestión De aseo Pero sí siento Que mi postura Al momento de trapear O al agacharme Atrás Currir el trapero Me molesta mucho Porque es un movimiento Repetitivo Y las manos Las muñecas Me duelen mucho Sí Entonces generalmente Donde por ejemplo El cargo de ustedes Tiene como más Más riesgo ¿No? Estamos enfrente A lo que es La postura El tema de las muñecas Que pues a veces Por lo que decía Lo del agarre Y bueno Pues tú decías Que el tema químico Con Con detragentes Y eso no se usa Pero a veces Eso también Implica varias cosas Listo Vale Creo que ahora sí Humaira Profe ahora sí ¿Me escucha? Ahora sí Bueno pues Yo también como la compañera Trabajo en el aseo Pero nosotros Sí tenemos allá El riesgo químico Porque pues nosotros Sí manejamos Removedor Desengrasante O sea Muchísimos productos Ese sí sería De nosotros Pues tenemos que saberlo Aplicar Para que de pronto No nos vayan a caer En los ojos O en las manos Por eso siempre tenemos Pues en la noche Un buen protocolo Y en el día también La postura Para nosotros También Barrer Trapear Porque pues Nosotras tenemos Unas zonas Muy grandes Demasiado grandes También profe Yo soy una de las Que tengo que maquinear Pues la empresa Entonces yo creo Que la vibración Como en las manos Claro Sí señor Parece que O sea Como que le duele A uno las manos Ahí puede haber Un problema De pronto El túnel del carpe También los hombros La postura De la espalda Sí Sí señor O sea Más que todo Yo tendría que ver Como mucho Es como con la parte De las manos Y la espalda Porque pues también Cuando tengo que echar Sello o algo así Pues necesito estar Con los pies O sea Muy bien puestos Una buena postura Para poder aplicar Pues bien el sello O poder maquinear Entonces yo creería Que eso sería Como pues en lo que Yo me relaciono De la empresa En el aseo Listo Sí Digamos que Por ejemplo Ahí se incluyen Como más factores De riesgo Por ejemplo Está ese tema Químico Que es importante O sea Como ya hemos visto Un tema químico No solo aplica Digamos por inhalación De vapores Y eso Sino también Hay partículas Temas que pueden ser Con contacto A la piel Corrosivas O sea El tema Sí señor A veces Implica muchas cosas Y en cuanto a lo que es Ruido y vibración Por ejemplo Eso es como La máquina Algo bueno Y a la vez Algo malo Porque digamos Ustedes podrían decirles Bueno No usar el trapero No usar el trapero O la escoba Tal cual Sino Algo como para Evitar precisamente Esas actividades Manuales Y bueno Les implementan máquinas Pero pues Sí señor Entonces tengo que empezar Tengo que empezar a mirar El riesgo Frente eso Del ruido De la vibración Que casi siempre Esos temas físicos Casi nunca Pues digamos Que dependiendo De la exposición Y eso Pues no se ve Como enfermedades A corto plazo Sino de pronto A largo plazo Pero si Lo que podría pasar Es digamos No profe Manguito rotador Túnel del carro Sí señor Y que igual forma Profe Cuando uno tiene que Pues con la máquina Uno tiene que utilizar Como tal Pues las botas Porque pues igual Intenta como a uno Darle la corriente Cuando empiezan A echar agua en el piso De uno a uno Siente como Si quisiera pasar corriente Ah entonces Más encima Temas Como es que se dice Dieléctricos Sí señor Usted por eso Se debe utilizar Botas también Listo Listo Vale Muchas gracias Bueno Entonces un momentico Vamos poniendo acá Las notas Bueno Creo que seguía Bueno Que tiene la mano Levantada Lady Diana Entonces En el orden Estaba Diana Lady Y luego Magda Entonces Listo Diana No se escucha Diana Yo si escucho Profe No No se si Diana Tiene el micrófono Está cerrado Pero Puede ser Mientras tanto Lady Entonces Bueno Profe Mi riesgo Es que mi mesa De trabajo Es muy Es adecuada Es muy pequeña A nivel de la silla No tengo como el espacio Digamos la lámpara No me alumbra mucho Entonces para los ojos Para la visión Es bajar la luz Ajá En mi puesto En mi puesto de trabajo Pues yo fui una niña Al agacharme Para alzarla Pues No tengo la posición De alzarla Bien Entonces me agacho Más o menos No me sé agachar Mejor dicho Y entonces Uno en el riesgo Es que Pues Eh Dale fatiga Por desmarcentar En la columna No tener un daño En la columna No pues Profe No tengo más Para decir Listo Digamos que importante O sea Que incluiste un factor Que es el tema Iluminación Digamos Uno también Tiene que mirar En el puesto Que esté trabajando O estudiando Lo que sea Si Si de pronto Cuentan con una lámpara Porque a veces Si es necesario Pues Implementar una Porque la iluminación Pues digamos Que a veces No basta Generalmente A veces se recomienda Que sea iluminación Natural En algunos casos Y pues más acá Como en Colombia Y eso A eso no le toca Como iluminación Artificial Que el bombillo Que la lámpara Hay gente que hasta De pronto velas Y cosas así Pero eso también Digamos que puede producir Ese sí es más rápido El desgaste A nivel de vista Entonces ese también Importante Ya sea por mucho brillo O porque se refleje Alguna luz O porque Es lo contrario Haya ausencia De iluminación Entonces Eso también Mírenlo Que tengan como algo Que esté bien Y Sabe Si le paro a ustedes Un momento Ya estoy revisando Acá Estoy poniendo la nota Voy a mirar Quien Quien levanta la mano Diana ahora sí Luego Magda Malú ¿Me escucho? Sí, señora Hola Bueno Entonces Mi puesto De trabajo Bueno Trabajo Todo el día Hablando ¿Sí? Resolviendo problemas De De demás personas Creería yo Que Bueno Mi espacio De trabajo Es bueno ¿Sí? La iluminación Es natural En el En el día ¿Sí? Digamos que La iluminación Dependiendo De Pues porque a veces Nos ubican En diferentes De diferentes maneras ¿Sí? O suelen hacerlo Entonces digamos Tú estás en el puesto No sé O sea Tenemos Varias mesas ¿Sí? Y En cada mesa Por cuestión Del Del virus Nos tienen Un Uno sí Otro no ¿Sí? Entonces digamos Lo que hacen es Cambiar Digamos que De De mesa Entonces Ustedes ya no se hacen En esta mesa Sino se va a hacer A A otra ¿Sí? Digamos que Puede ser Digamos que En tema De Yo opino Yo creo que lo hacen Es porque La iluminación En ciertos lados Es Es más poca Que otra ¿Sí? Digámoslo así Aunque las instalaciones Son muy buenas ¿Sí? Me parece a mí Que son muy buenas Porque son bien Iluminadas Lo que sí no me parece Es que Cuando uno está hablando ¿Sí? El eco De mis demás compañeros Y como hay unos Que tenemos un tono Muy Mucho más Que otros Yo suelo Hablar Más duro Y yo creería Que yo ya tengo Es un problema Es un problema De oído De la O sea De como que parece Una plaza de mercado Entonces ¿Tú trabajas en En call center ¿Sí? Sí Sí Una mesa de ayuda Pero entonces Ok Yo apenas te pregunté Con qué O sea No sé De pronto Qué empresa Qué cliente O qué campaña Es una Empresa Que se llama Exiti Que le presta Servicios Tecnológicos Al banco Cada social Entonces Yo soporto En Y que de pronto Me salió Frente a temas De plataformas Decaídas La mesa de Plataforma De empresariales O sea Yo manejo Lo que es Por ejemplo ¿No? Que no puedo Hacer el pago De mi nómina Ayúdeme con esto Tengo que hacer El pago De seguridad social ¿Sí? Yo soy Ah bueno Pero es a nivel O sea Con empresas ¿No? De pronto Con clientes No Con empresas Solamente Netamente Empresarial No No Personas Naturales Ah Entiendo Entonces pues Digamos que Pues la gente Se queja De pronto Del ruido Que se Escucha Pues Aparte de mi voz Se escucha atrás Se escucha más Lo que Lo que mis compañeros Hablan A lo que yo estoy diciendo ¿Sí? Entonces digamos Que yo también Me trato Como de Me trato como De hablar más Más duro Y entonces Entre Yo hablo O sea Yo a veces Yo me río De mi Porque pues Yo estoy hablando Bajito Pero ya después Como que uno dice Uy Estoy hablando Como muy duro ¿Sí? Porque pues Hay otras mesas Al lado Que ya es la parte Tecnológica O sea Ya es más Mesa Pero Interna De nosotros Sí En las aplicaciones Y a las oficinas Entonces Pues digamos Que ya De pronto Yo creería Que es un tema Ya auditivo Que de pronto Tendría yo Digamos En cuestión A la iluminación Es buena ¿Sí? Como le decía Digamos que es natural Pero ya Muchas personas También tienen La problemática De Del dolor De cabeza Porque se Se prenden Fotoceldas Y pues Las Las personas Encargadas De HC Cuando van Prenden Las luces Y son luces Blancas Entonces Digamos que Hay mucha Hay mucha gente Que le molesta Ya cuando ya Se va Poniendo oscurito Las Las luces ¿Sí? Digamos que De cabeza Pero si tú No tienes Una restricción Médica Entonces pues No Digamos que Como que De malas ¿Sí? Que otra cosa Yo veo Digamos que Pues yo No O sea El trabajo Es un poco Bueno Todo Todo trabajo Pienso yo Que es Cotidiano ¿No? Entonces Pues digamos Que la forma De De pronto De cambiar ¿Qué? O sea Como los procesos Aunque son siempre Los mismos ¿Sí? Entonces A veces Como hay Tanto volumen De llamadas No Hasta el espacio Y ahorita Está terrible No hay el espacio Como para hacer Pausas activas Y pues digamos Que a veces Como uno se la pasa Sentado Todo el día Pues digamos Que a veces Lo que hace Uno es Le Le Levantarse De pronto Pues no sé Con las manos O levantarse E ir hablando Con la persona ¿Sí? Porque ya son Procesos que Ya uno se sabe Eh Perfecto ¿Qué más? Pues digamos Que hay varias Cosas que Que revisar O sea Sí Pues muy bien Por el análisis Eh Pues miraste Como varias Cosas que son Importantes Y que precisamente Se dan Como Más que todo En esa área ¿Sí? En esa área Generalmente Y al igual Que en otras Que por ejemplo Ya han comentado Aquí Hay muchos riesgos O que ahí sí Pues los riesgos Son Digamos que por Todo lado ¿Sí? O sea Desde el tema Inclusive ahorita Que tienen el riesgo Por Biológico Con temas de virus Pues por lo que tú decías Que un espacio sí Un espacio no Por el confinamiento Eh Temas El principal Creo que vienen siendo temas No solo Eh Físicos Frente a lo que es el ruido Y eso Porque de pronto Pues puede generar Una afectación Como tú ya lo has dicho Como en En lo que es la audición También en la vista Inclusive en la voz O sea No sé si tienes gripa O algo Pero Eh También se escucha Que de pronto La voz latina es como mal Y de pronto Parte de eso Es por ese tema Y también Muchos de los que se ven Ahí es Temas psicosociales Por el estrés Y lo que tú decías A veces Como escuchar a muchas personas Y eso Pues también es un Hay muchos riesgos Pero Muy bien listo Entonces Eso es parte De lo que vamos a ver ahorita Uy Otra cosa muy importante Que ver Eh Lo que es Eh Todos ahorita Pues la mayoría Si nos ponemos a pensar Listo Todo es virtual Todo es esto Pero todos Anteriormente No se trabajaba No se tenía Eh Gafas Pues no O sea La gente veía bien Y ahorita pues Todo el tema Es de computadores Celulares Y pues digamos Que eso Ha afectado A bastante población Creería yo Que es También Esa parte Bien Bien difícil ¿No? Sí señora Sí Eso también hace parte Y bueno Pues muchas gracias Precisamente Esa idea Hacer un análisis Básico Para relacionarlo Ahorita Con el tema Bueno Vamos con Magda Y bueno No sé si está Jenny Rodríguez Que falta Por ahora Magda Bueno Pues a ver Profe Pues yo Trabajo pues Normalmente En mi casa Tengo un escritorio Eh Digamos que pues En cuanto al escritorio Si no me parece Una incomodidad Más bien con la silla Eh Digamos que yo Trabajo en dos ambientes A veces trabajo O en la biblioteca O a veces como hoy En este momento Estoy en el cuarto De mi hija Entonces Tengo esas dos opciones Ambos escritorios Pues digamos que Eh Están O yo los No sé si los siento Bien Será la costumbre Pero pues digamos que En cuanto al Al nivel Eh Yo los siento bien Lo que sí tengo Problemas con la silla Por más ergonómica Que Que sea Yo no sé por qué Es como el hueco En la espalda Que a mí siempre me toca Ponerte un cojín Siempre Tener trabajo En la oficina Yo trabajé muchos años En concertes también Y ese dolor de espalda Terrible Pero es que ninguna Silla ergonómica Me funciona Entonces Eh El digamos Que la incomodidad Siempre es la espalda El dolor de la espalda Y las piernas Como el estar mucho tiempo Sentada Entonces como que Se le duermen O no las piernas Pero pues digamos Que eso sería Como el riesgo No No tengo Pues en cuanto a iluminación O algo así Pues no Más que todo Es la silla Sí Digamos que A veces Pues no hay silla Que valga Pues para uno Estar sentado De pronto mucho tiempo Con una postura Por eso es que es importante Mirar el tema De la postura Las pausas Y eso Porque pues Hay que Intercalar Entre todo eso Pues para obviamente Evitar Riesgos En cuanto cuando trabajaba En el call center Si era el frío Esos ventiladores Esos aire acondicionados Uy no era terrible Yo vivía con rinitis Todo el tiempo Porque yo soy rinítica Entonces el problema Era terrible Ese frío Y como el polvo Tal vez que Así mismo transmite Todo ese viento Ahí encerrado Claro Pero pues digamos Que en este momento Acá en la casa No Cuando estoy en el instituto Pues ya los escritorios Son amplios Entonces realmente No tengo incomodidad Pero siempre es la silla Yo estoy más de las 8 horas Estoy 10, 12 horas Sentada acá en el computador Claro Ahí está Ese es el problema Listo Gracias Jenny Rodríguez ¿Está ahí? Creo que no Creo que no Se desconectó Algo pasó Bueno Entonces ahora sí Les voy a compartir pantalla Y empezamos con el tema Bueno Vamos a dejarlo acá pendiente Mientras tanto Listo Recuerden que igualmente Pues para subir el tema De la nota de Participación Pues La idea es eso Precisamente Y la otra clase Que vamos a ver Lo que es P y P Listo Bueno Entonces vamos a ver Lo que es ergonomía Y de forma general Para que nosotros sepa Pues así más o menos De dónde nace A qué se refiere De pronto Qué conceptos se manejan En esta área Entonces Los ergonomos Como se conoce Pues las personas Que realizan Como Esta ocupación Que por lo general Son fisioterapeutas Especialistas En seguridad Y salud En el trabajo O de pronto Desde otra profesión Pero que hacen Especialización En ergonomía Porque también hay En ergonomía Como tal Digamos que son Los encargados Pues obviamente A mirar todo O sea Desde la planeación Diseño Evaluación Todo Pues relacionado A ergonomía Listo Entonces Desde ahí Se mira pues Obviamente Todo lo que son Las capacidades Comodidades Todo digamos De la persona Con qué cuenta Las condiciones De trabajo Y así mismo Mirar Cómo se puede Trabajar Con eso Lo que yo les decía Por lo general Es fisioterapeutas Porque son como Los que Conocen un poco Más de ese tema Físico Y pues a veces Lo alinean Frente a lo que es La ergonomía En este caso Pues para saber Los ángulos De confort Posturas Bueno Todo desde el tema Osteomuscular Listo Entonces como tal La ergonomía O el área De productividad Y ergonomía Pues depende Digamos De esos procesos Que nosotros Tenemos Aquí Para entender Como ese concepto Digamos que Nosotros Vemos acá La imagen ¿Cierto? Entonces ¿Qué nos dicen? Que es el equilibrio Entre las capacidades De los trabajadores Y las demandas ¿Qué quiere decir eso? Que una cosa Es la capacidad Que yo tengo Para laborar Y otra cosa Es como la demanda Lo que se me solicita En el trabajo ¿Cierto? Debe haber un equilibrio Entre esas dos ¿Por qué? Porque obviamente Una cosa es Voy a poner un ejemplo Y una vez avanzado Si yo tengo Una restricción médica Y no puedo levantar Cajas ¿Cierto? Digamos que Yo sé Cuál es mi capacidad De trabajo ¿Cierto? Que de pronto No puedo levantar Cajas En este caso Yo soy hombre ¿Cuánto es lo Lo máximo? Que debe pesar Una caja O algo El peso Para hombres 25 kilos Profe 25 kilos ¿Cierto? Si Si tengo alguna restricción Seguramente Con un médico laboral O bueno Según como haya sido El caso Me dirán No Esta persona No puede levantar Que se yo De pronto La mitad 12,5 ¿Cierto? Pero de pronto En el trabajo Que esté actualmente Pues la demanda Es cajas De 20 25 18 kilos Entonces El fin de la economía Es eso Pues que haya un equilibrio Entre esas dos Para obviamente Como veíamos acá Al principio Miren Desde lo que es La profesión De los ergonomos Pues contribuir Obviamente A ese Puesto de trabajo Y obviamente Pues mirar Las limitaciones Y así mismo Pues que se tenga Una productividad ¿No? Claramente Si una persona Tiene limitaciones Pues no va a dar La misma producción O productividad ¿No? Pero si Pues de pronto Es cuando uno empieza A mirar dentro De la economía Temas de reubicación O cosas así Si es necesario ¿Listo? Entonces ¿Qué objetivos Tiene pues esta ciencia? ¿Sí? Como les decía ahorita Pues mejorar la calidad De vida En el trabajo Enfocado pues En los aspectos Que les decía ahorita Pero también Englobando lo que es salud También en términos De bienestar Porque pues Salud ya lo es ¿Sí? Físico También psicológico Hay ergonomía Que también aplica Hacia el campo Psicológico Social Sí Digamos que también Es importante Pero También temas De bienestar ¿Sí? Que un ejemplo Era el que les ponía Ahorita Términos de seguridad Pues Clave ¿Cierto? Pues hay condiciones Que pronto son inseguras Y pues Se juntan Con los actos Inseguros Desde la parte Ergonómica Y es donde Se producen Los accidentes Y bueno Eso repercute Pues en la productividad Que era lo que hablábamos Ahorita también ¿Un momento Si estoy grabando Sí Bueno Entonces Para entender Un poco más De donde viene Ese tema O el concepto Digamos De productividad ¿Sí? Desde una mirada Un poco más Capitalista Ustedes saben Que la productividad Pues empezó Como a dársele Un énfasis Desde la revolución Industrial ¿Sí? Desde que Todo el tema De las maquinarias Empezó a trabajarse El concepto De trabajo Y eso pues Empezó a darse Como Un mayor énfasis En productividad Ya con el tiempo Fue el tema De productividad Y calidad Y bueno No va a ser Solo producción Sino también Cosas bien Con calidad Entonces acá Digamos que Si lo hablamos En términos económicos Básicamente Es temas De bienes Y resultados Digamos Frente al producto ¿Sí? Entonces Lo que entra Y lo que sale Frente a la materia prima Y cómo sale Esta pues Para venderlo ¿Sí? Es en términos De la cantidad Otra podría ser En términos De tiempo Cuántas unidades O cuántos procesos Realizo En un determinado Tiempo Y el otro Que ya se empieza A trabajar Un poco más De calidad Era el que yo Les decía Precisamente Entonces que bueno No solo sea Como Números Y trabajar Y trabajar Sino Pues que también Se está haciendo Ese proceso Entonces se sueña Precisamente Con Una historia De fondo Que era lo que Yo les decía A mí Desde la revolución Industrial Precisamente Cuando Se empezó Harto Esa transformación No solo Digamos En el económico Tecnológico Sino también Social Con las condiciones De trabajo La maquinaria La nueva economía Que se iba a basar Más en temas Industriales ¿Cierto? Aquí nos ponen Ejemplo tal cual Paso de una economía Rural Basada en Agricultura Trabajo Artesanal Y comercio A una Industrialización Mecanizada ¿Sí? Entonces de pronto Inclusive Con actividades Que uno realiza Que ustedes lo decían Ahorita No Que coger El trapero De pronto Pues normal Como uno siempre Ha trapeado O va a barrir ¿Sí? Y de pronto No Que ahora ya hay Un tema más Mecanizado Que es utilizar Máquinas ¿Sí? Entonces todo ese proceso De transición Pues ahora con industrias O por ejemplo Como esta en la imagen Si antes se utilizaba Caballos y eso Pues luego se utilizaba Vehículos a vapor O el tren Que fue como también El mayor aporte También de Dentro de esa época Y eso implica Obviamente también Pues unos temas De producción Aquí hay varias imágenes ¿Sí? Vamos a ver Como ustedes lo ven Entonces esta que tengo Por acá Tal cual O sea siempre En esa época Y a veces Pasa todavía Entonces que la banda Con digamos Las piezas Varias obreros Inclusive si nos Fueramos al detalle Bueno Sin EPP Actos y condiciones Inseguras Bueno Muchas cosas Pero producción O sea Pasa Pasa Y usted lo va haciendo Y producción Producción ¿Sí? Igual que acá Con el tema De las telas ¿No? Inclusive Pues digamos Que era lo mismo Entonces tejer Y tejer Bueno en el caso De las mujeres El hombre Pues era más Temas como Maquinaria pesada Y aquí otro ejemplo ¿No? Ya resta que este ejemplo Pues va un poco más Relacionado Frente a accidentes Y eso que podría no ocurrir Y que en esa época Se dispararon Pues demasiado ¿Listo? Aquí hay otros ejemplos Y es de pronto Para nosotros Entender ese tema De productividad Un poco más Hacia la parte humana ¿Sí? De pronto Cómo podríamos Satisfacer Las necesidades Que se tienen Dentro de nuestros Procesos Pues básicos Como Como especies ¿Sí? Como grupo Digamos también Familiar Social Laboral ¿Sí? Y aquí unos ejemplos Es de pronto Bueno Como en términos De productividad Nosotros ya empezamos A hablar De arte De cultura De salud ¿Sí? Que no solo entonces Es producir Y producir De pronto Que se tenga Un grado de calidad Sino pues también Hay algo más allá De eso Y es bueno Mirar de pronto Qué tan eficaz Y eficiente Pues es El trabajo Que nosotros Estamos realizando Entonces si lo Fueramos a mirar A nivel Colombia Y en general De la región Pues también En los ejemplos Básicos ¿Cierto? Entonces miren Por acá está El tema De las flores Que eso se maneja Pues mucho Acá en Colombia También el tema De la productividad Con eso Si yo Conocido Pues del sector Es También un oficio Pues muy Muy duro Acá está bueno Todo lo que es Las obras Que también se maneja Muchos temas De productividad Más que los contratos Por ejemplo Son obra o labor Entonces Está determinado Para un tiempo Que se hagan las cosas Nada Tema de la salud Como siempre Inclusive acá está Un ejemplo tal cual De lo que pasa acá Dañado Si a veces Se trabaja con Elementos que ni siquiera bastan Ni en una línea de producción De vehículos Que a veces pasa Que aquí en Colombia No se fortalece Esa parte Digamos De producir Las cosas Si ustedes Se preguntan Por ejemplo Soy Enes de Un tema De De la conquista Inclusive Esa La colonización Si Muchísimo Más atrás Si Si nosotros Somos un país De pronto Que manejamos Temas agrícolas Y eso Pues también Se vea que Pues el desarrollo Se vea frente a esa parte Y digamos Que hay diferencia En Estados Unidos Pues si Como la conquista Todo eso Pues fue más Desde la parte De los británicos Y eso Pues de pronto Se manejaba más Era Temas más Industrializados Más avanzados Frente a lo que era Maquinaria Y eso Por eso Pues hoy en día Son potencia Y Aquí más En América Latina Inclusive En Centroamérica Se ve un poco Es más Temas De agricultura Si Obviamente También lo favorece La región ¿No? Por las cordilleras Y eso Pues los mares También favorece Eso Pero A lo que hoy Es que aquí en Colombia Por ejemplo No se producen Inclusive las cosas Si a nivel de vehículos Y eso Si no Pues todo Lo traen acá Entonces Esta es la imagen Que ya habíamos visto Por ahí Y es que precisamente La ergonomía Es una disciplina Que abarca todo Si O sea Ustedes pueden encontrarle A cualquier cosa Pues temas de ergonomía Porque pues No solo aplica Seguridad y salud En el trabajo Sino temas de producción Y algunos ejemplos Aquí básicos Bueno Tema biomecánico Que es el principal Fisiológico Por ahí lo hemos hablado Antropología Si lo vamos a mirar También desde el estudio Del hombre Dicen industrial Cómo se diseña Pues las piezas Las máquinas Si deben tener Si deben tener Algún aspecto De ergonomía Que obviamente La deben tener Temas de ingeniería Medio ambiente Otros campos Psicología Sociología Antropometría Arquitectura Si Digamos que abarca Todos los campos Y ya lo vamos a ver Por qué ¿Cómo vamos hasta acá? Si es claro Más o menos ahora Si la relación De lo que ustedes miran En su puesto De trabajo De estudio A lo que es La ergonomía Sí, profe Porque pues igual Ahí se da a entender Que es algo Fundamental O sea Algo muy importante En nuestros trabajos Y como en la vida Cotidiana, profe Listo Bueno Voy a continuar acá Entonces Para empezar A mirar Precisamente Como esa relación Desde las diferentes Ciencias Como las más importantes Donde se maneja Entonces aquí Un ejemplo Antropología Y Sociología Sí, cuando estamos Mirando el estudio Del hombre Como tal Del ser humano Entonces aquí Ustedes miran Por ejemplo Cultura Que se refiere Un poco más A dónde está la empresa Y quiénes laboran En ella Si lo miráramos Desde la parte Organizacional ¿Cierto? Con las comunidades Entonces bueno Empezamos a trabajar Los ángulos de confort De pronto También Qué riesgos O a qué riesgos Están sometidos Las personas En temas ergonómicos Pero aplicados A las poblaciones Y a su cultura ¿Cierto? Entonces puede ser Que por cultura Vamos a poner un ejemplo Por cultura Acá en Colombia Las personas Que manejan Tractomulas Y eso De pronto Qué sé yo Siempre sacan La mano Sí Por una de las ventanas Y manejan Con una mano Eso es tema También de ergonomía Porque es un tema Cultural Que de pronto Siempre se saca La mano O el brazo Perdón Y Pues digamos Que Se puede Digamos Como tener un tema Ahí con el brazo De siempre Mantener esa postura Es un ejemplo así Muy radical Si fuéramos a mirar Otros temas De comunidades De que Como está acá el ejemplo Que son indígenas No, que si lo vamos a mirar Entonces De la parte De bueno Cómo utilizan Los implementos Que si caminan descalzos Que si no caminan descalzos La postura Bueno Pueden ser más temas Desde la comunidad Y la cultura Que ellos tienen Pero pues Aún así Se estudia desde ergonomía También desde el tema Del trabajador Desde dónde vive Cómo se transporta Cómo va la empresa Bien Hasta inclusive Pues temas sociales Entonces aquí Hay unos ejemplos Básicos de eso Precisamente Que también encajan En ese tema De bueno Si lo miramos Desde las condiciones Del trabajador O los medios Que le otorga Pues por ejemplo Digamos la empresa O digamos Cuando ya Está en su sitio De descanso O en la casa Aplica también Para ese estudio Entonces aquí Unos ejemplos Unos temas Un poco más De inclusión Hay otro Que es el de arquitectura Y eso es importante Porque digamos Va relacionado También a las ingenierías Y es que muchas veces Uno se Pone acá Que dan en cuenta O identifica Cuando se dicen Digamos Oficinas O lugares de trabajo Como los que ustedes Ven acá Que simplemente Cumple unas condiciones De bueno De cimentación De terrenos De estructura De diseño Pero a veces Pero a veces No se piensa Tanto en esa parte Económica Que era lo que Ustedes decían Entonces vamos A crear Unas oficinas Y de pronto Cuando van a empezar A meter los puestos Y a mirar ese tema Y si Ergonomía Se dan cuenta Que Por ejemplo Que se yo El piso Está desnivelado O digamos Si fuera Este tema De esta caseta Que de pronto A veces Una persona Queda apretada Y de pronto Todos los espacios Quedan reducidos Entonces Eso también Hay que mirarlo Porque pues Hace parte Digamos De la ergonomía Mirar como Esas condiciones Para elaborar Pues puestos De trabajo Si es el caso Acá Listo Acá hay más ejemplos Temas de planos Principalmente En algunos Otros casos Digamos que Miren acá Líneas de producción Este es un tema Pues Bien planificado De que tiene Su ruta Digamos pues Para que ande El montacargas Las barandas De seguridad Cada proceso Distanciado Con sus elementos Señalización Bueno Todo está Muy demarcado Y bien señalizado Pero eso a veces No pasa Entonces Por eso es importante Desde el diseño Arquitectónico Entonces Lo que veamos Miren Hasta inclusive Temas de baños Comedores Todo O sea Uno debería mirar eso Porque digamos En ese diseño De las oficinas Y demás Pues es importante Más también Por ejemplo Si cada vez Que se van a crear Los baños Entonces que Cumplan con las condiciones También para Descapacitados El espacio Hay baños Hay baños Muy pequeños Menor dicho Hay que mirarlo Desde todo Y aquí un ejemplo Miren Cuando ustedes Están Revisando ese tema No solo Lo miren Desde Las personas Y los aspectos Básicos Ahorita Últimamente El tema De inclusión Y de rehabilitación Es muy importante ¿Por qué? Porque Es clave Digamos Que en las personas Que se utilizan Estos puestos De trabajo Pues a veces Por norma Uno ya debe tener Como puestos Que estén adecuados Y que cumplan Con criterios Para que las personas Con discapacidad O inclusive Con incapacidad Son cosas diferentes Discapacidad Pues ya saben Que una condición De pronto Permanente Que le impide Realizar algo Pues como normalmente Lo hace una persona Normal Y la incapacidad Si es como Pues obviamente Más Esa incapacidad De realizar Una acción O algo Pues aparte De una condición Que no siempre Es tan Larga o duradera Como una discapacidad Inclusiva Y discapacidad Hasta No solo física Sino También mental La incapacidad No Y acá ven Unos ejemplos Entonces si se dan cuenta Precisamente Pues Unos temas De espacio Entonces que de pronto Contar Con un mínimo Pues de metro y medio Si Pues para digamos El tránsito Ustedes saben Por ejemplo En las escaleras De que Pues se transite Por la derecha Temas de evacuación Y no que sea solo Un pasillo En el que Pues solo pueda Prácticamente Andar una persona Este tema Como se ve en la imagen Entonces por ejemplo Si una persona Va a trabajar En una oficina O en el baño Pues que tenga Las condiciones Es para adaptar Y se pueda trabajar Con personas Que tengan Ese tema De inclusión Que tenga Buena movilidad Diseño A veces Eso es importante ¿Listo? Porque a veces Uno también Mira que Empresas en las que Todo está configurado Pues Para trabajar Personas normales E incluso Uno lo veía En el colegio Que casi todos Los puestos Eran Diestros ¿No? Cuando eran Pupitres Muchos eran Pues de esa forma Y de pronto No pues para personas Que eran Zurdas Entonces Eso también es ergonomía Digamos Pensar en esos casos Porque si Hay personas Que son Zurdas Pues como Van a hacer Para escribir Y adaptarse A un puesto Que es En el caso Pues por ejemplo Mío Y otras personas Que son diestras Que escriben Con la derecha Eso también Aplica Por ejemplo En El tema Del computador ¿Sí? La ubicación Del mouse Una persona Pues Si lo utilizará A la derecha A la izquierda Todo eso Influye Entonces precisamente Ese tema Pues de la Antropometría Digamos que Cuando nosotros Empezamos a mirar Los ángulos Y Todo lo que viene Siendo Pues también Como El diseño De puestos Como lo estamos Utilizando Que elementos Tiene pues para Hacerlos un poco Mejor Entonces pues Ahí empezamos A hablar también De De ergonomía ¿Listo? Entonces precisamente Esa antropometría Como es una subrama Digamos dentro del tema Dentro de la Antropología Por eso pues Tiene como el mismo La misma palabra De inicio Del antro Antropo ¿Sí? Se refiere más que todo A los estudios Biológicos y físicos Cuando ustedes les estudian Pues las medidas Del cuerpo humano Y mirar Cómo se relacionan Frente a temas laborales ¿Sí? Entonces yo les decía Ahorita Miren por ejemplo Si sus brazos Quedan apoyados En el escritorio ¿Cierto? Porque muchas veces El escritorio Uno No tiene el espacio Pues para apoyar Los brazos Y eso iría Estar incluido ¿Sí? No que queden Los brazos volando Sino pues apoyados En una superficie Entonces lo mismo ¿Sí? Que se mide Entonces la distancia Que uno tiene Por ejemplo En el antebrazo Hasta las manos Todo eso Pues para que así mismo Se pueda mirar Las configuraciones Del puesto ¿Listo? Y obviamente Pues van a ver ahí Diferentes tipos De ergonomía Que es desde la correctiva Hasta la de concepción Desde cómo nosotros Creemos que van Los puestos Hasta cómo Los podemos Corregir Y implementar Para que queden Pues mejores Entonces miren Acá hay unos datos Interesantes Que son importantes Para este tema De antropometría Hay algunos ejemplos Como ustedes ven Digamos cuando se va a hacer Acá Trabajos confinados Espacios confinados Entonces miren Si la persona Realmente cabe Las especificaciones De cada Espacio Cuando se crea Si es necesario Que pues Una persona Se introduzca Pues También tener Esas especificaciones Porque pues Muy fácil Es de pronto Hacer una abertura Y que Cuando se requiere Hacer un mantenimiento No sepamos Si la persona Va a caber o no Entonces Eso Es importante Y miren Acá hay unos ejemplos De eso Entonces si Fueron unos temas De compuertas De entrada Ya sea vertical O circular Es un mínimo Digamos Frente a lo que son Las medidas De eso En diámetros También de compuertas De entrada Espacios Trabajo Acostado Se mira Altura Largo Arrastre Si Digamos A veces El trabajo Que realizan Las personas Como se ve acá No es solo La persona Sino que si va a hacer Un mantenimiento O algo Necesita meter Maquinaria Necesita de pronto Sacar o meter algo Entonces a veces No va a estar solo Con el espacio De la persona Aquí hay unos ejemplos También más aplicados Como les decía El contexto Colombiano Miren Lo que yo les decía Si fuéramos a mirar Personas que trabajan Pues de En las mulas En las tractomulas En los buses Y es que a veces Se pueden presentar Muchos incidentes Accidentes Por cosas básicas Que cuando se hizo La ergonomía Pues no No se fijaran Entonces miren Acá dice Incidentes diarios Accidentes por caídas Promedio Siete al mes Este era un caso Que se pone acá ¿Por qué? Eso que quiere decir Que ocurrían Más o menos Siete accidentes O incidentes Al mes Simplemente porque Estas personas Que trabajaban en el bus Pues miren Les toca subir O bajarse Y en algunos casos No apoyan bien O no se pueden subir bien Y se caen O se fracturan Se tienen esguince Lo que sea Acá dice Miren Cincuenta y tres centímetros Hasta el punto Donde se pone El primer pie Y sesenta y siete Hasta donde se pone el otro Entonces Cuando una persona Se va a subir Miren como le toca Digamos que el problema A veces no es tanto Subirse ¿Sí? Porque bueno Pues ahí se está Ahí se puede subir ¿Sí? El problema es este Cuando le toca bajarse ¿No? Que a veces ni siquiera Tiene pues los ángulos Y los abajo Los elementos Para apoyarse Y poderse bajar Y eso pues Ocasiona lo que está acá El incidente O el accidente Profesor pasa también Cuando a uno Lo suben así En la parte Adelante del bus ¿No? En la flota Va a uno bajarse A ver cómo es Uno empieza a mirar Cómo hace Sí No y Más que pronto Todo lo que pasa O sea La cultura acá en Colombia Que uno Ni siquiera se ha subido Y ya arrancaron ¿No? Entonces También eso podría ser Ahí grave Profe Mira que eso Eso siempre es algo Bien peligroso Porque Yo también O sea Ayudaba Como trabajaba Lo de fibra Entonces Ayudábamos a arreglar Precisamente Algunas partes De esos camiones Y una vez Estábamos armando Un Eso lo llaman Como el muerto De las mulas Es una parte Que va adelante Y esa vaina Como es tan alta Al momento De que yo me fui A bajar No sé cómo Me enredé Y me caí Y metí Un totazo Y me Literalmente Duré con mi mano Abierta Varios días Precisamente Por eso Por la incomodidad Que representa Bajar de allá De esa parte Tan alta Y como no hay seguridad No hay yo Detenerse Ni nada Entonces Es súper feo Exacto Y miren Por ejemplo Acá Aquí hay un ejemplo ¿Sí? Digamos que cuando ya Pues uno Lo que hace es Encuentra la condición O el acto inseguro Y empieza a adecuar Los sitios de trabajo Pues para Disminuir esos riesgos O esos peligros ¿Cierto? Entonces miren Diseño bajo Antropometría De escalerillas Y bueno Comportamientos Obviamente hay que Hacerle el énfasis A la persona De cómo subir Pero miren Si se pone acá Estas barandas Amarillas Pues la persona Se podría Apoyar mejor Para subirse O para bajarse Profe Y mira también De que hay Yo también vi En varios Caminos de esos Que hay algo Muy chistoso Y es que por ejemplo Algunos Son Pues Bajitos Son súper bajitos Entonces Ellos tienen que poner Un tipo Como Como de cojín De sofá Para ellos Sentarse Encima de ellos Para quedar altos También pasa Porque a veces Esas cabinas Y pues digamos Para los pedales Todo pues a veces Lo que miramos ahorita Es adecuar Los elementos O los puestos De trabajo Con las medidas Del trabajador ¿Sí? Entonces a veces Es necesario hacer Adecuaciones Y pues en muchos casos Es así muy Muy artesanal Por eso es que Están cambiando Todos los buses ¿No? Igual ya ahorita Se ve la diferencia ¿No? Ah bueno Ya son Espaciosos Y ya Los cebolleritos Los cebolleritos Los cebolleros Ya Ya están Saliendo Ajá Ya los negritos Los que van Hacia Hacia Soacha Los están sacando Sí Todos esos Los chatarrizan Y bueno Lo ideal es que Pues pasarán A pasar Como tal A la flota Del Cipso ¿No? Pero eso también Ha sido Un desorden Eso porque pues De esos Provisos Contra El caso es que Sí Obviamente Esos buses Pues cuentan Ya con más Más espacio Pues mejores Adecuaciones Pero sí A veces Estos antiguos No Hasta uno Se iba ahí El olor a gas Mejor dicho Ahí Si eran los de lata Los bien antiguos Un riesgo De pronto Por ahí Una lata Mal salida Bueno Pero sí Eso es parte Digamos De Cómo avanzan Las cosas Bueno Momentico Miramos Que ya son las 9 Entonces a ver Hasta dónde dejamos Bueno Vamos a ver Este de biomecánica Estos dos Y dejamos Acá En antropometría Si Para ver el resto En la siguiente clase Entonces miremos Esto de biomecánica Entonces cuando hablamos Precisamente Lo que es Biomecánica Entonces también Estamos mirando Los ángulos Que se están manejando Pues para las personas Y el trabajo Que se tiene Cierto Entonces yo les he explicado Ahorita que no Que lo de los rangos Los ángulos de confort Desde las articulaciones Que quiere decir eso Que entonces Si por ejemplo Uno sabe que Como está acá el ejemplo De la columna Entonces que si la columna De pronto va hasta ahí O personas que pronto Tengan más flexibilidad Que si pueden Estirarse totalmente Pero eso es una cosa Y otra cosa Es hacer Por ejemplo Lo que ella va a hacer Levantar una carga Bajo esta postura Pues ahí obviamente Uno tiene que mirar Sus ángulos Y rangos de confort En algunos casos Se trabaja con eso Cuando nosotros Veamos que las posturas Antigravitacionales Dentro de la GTC Pues es precisamente Los ángulos O los rangos Que permite Una extremidad Si entonces Que si digamos Mi brazo Yo puedo hacer Movimientos normales Pues digamos Que hasta Hasta donde me da la vista Si Porque de pronto Si hago pues Movimientos O lo que sea Levantamientos Por encima de eso Pues ya empiezo A sentir como tal Que tengo dolores O lo que sea Pues claramente Ella va a hacer Una postura Antigravitacional Si Casi siempre En todo lo que son Extremidades Se maneja Con El principio De los ángulos De 90 grados Que son ángulos Rectos Ya sea para Rodillas Las piernas Y brazos Acá hay más ejemplos Ustedes por ejemplo Que hacen Es el tema Del aseo Entonces Cómo se hace Sin cuatro patas O con una postura Digamos Miren acá Un ejemplo Que sea Dentro de este Dentro de este análisis Para un estudio De trabajo Fue cómo se minimizó Esos actos inseguros Bueno Pues miren Cuando se hizo La intervención Biomecánica Hubo una disminución Más o menos Del 20 Perdón Del 60% Del ausentismo Por enfermedades Relacionadas Pues a A temas Biomecánicos Que de pronto Tenían molestias Incapacidades Lumbalgios Entonces Pues todo eso Así sea Incapacidad De una semana De tres días Entonces Eso es importante Listo Entonces Cómo vamos Hasta acá Todo claro Bien profe Bueno Entonces Entonces por tiempo Vamos a dejar ahí La otra clase Vamos a terminar De ver esto Entonces miren Nos falta ver Antropometría Aplicado A biomecánica Psicología Un poco más De los ángulos Frente a los puestos De visión Iluminación También temas Ya psicosociales Frente a la Distribución De puestos El diseño Instruccional O De industrial Perdón Espacios de oficinas Rediseño de puestos Herramientas Un poco más De diseño industrial Fisiología Un poco más A temas físicos Programas De orden y aseo Y ya En general Listo Entonces nos falta Ver eso Para la siguiente clase Y lo vemos también Con lo que es Los programas PIP Que es de Promoción y Prevención Listo Entonces por favor Me recuerdan Que quedamos acá El otro jueves En la 23 Que es este tema Biomecánico Donde está esta señora Que ya empezamos A quedar este tema Donde están los computadores Entonces quedamos acá Listo Bueno Sí señor Vale Profe Sí señor Bueno Bueno Entonces por ahora Eso sería todo Preguntas Dudas Inquitudes No señor Profe Bueno No profe O sea que Digamos que no hay nada Para hacer ahorita Para la próxima clase No Digamos que generalmente Ustedes han dado cuenta Que por ejemplo Cuando ven dos módulos Conmigo Siempre casi Por lo general Hay uno que es más pesado Que el otro Por ejemplo Aquí en este caso El de El sistema de gestión De seguridad y salud En el trabajo Que sí hay bastantes cosas Que se van a hacer Entonces en este De pronto es como más Más suave Y se van a dar cuenta En otras actividades Que sí voy a dejar Para la siguiente Son temas más Más sencillos Porque el otro Sí requiere más trabajo Pero acá es más De pronto De hacer Entonces Por el momento No hay nada Listo profe Bueno Voy a tener aquí La grabación Entonces Eso sería todo Nos vemos el martes Feliz fin de semana Gracias profe Lo mismo Muchas gracias Profe Lo mismo Muchas gracias Gracias Gracias